Por fin, por fin, hay una cafetería 100% coreana en la Ciudad de México. Este lugar se llama Monarch House y desde que entras, wow, está increíble, o sea, está muy bonita. Y este está bien interesante porque aquí, vean, tú ustedes pueden oler el café que van a probar. Este es de México y lo aprietas aquí. A ver, a ver, a ver. Huele delicioso. Este es de Etiopía. En este lugar pueden pedir bebidas un poquito diferentes. Este es un fresa latte y este qué es? Este helado porque así se toma en Corea, así se toma en Corea. Y yo pedí un latte, que vean, tiene aquí su arte latte, bien bonito. Me compré este panquecito que es de Yuzu. El Yuzu es japonés, según yo. Bueno, es como un panque de limón porque el Yuzu es limón. Vamos a probar esta, es una concha coreana, no sé cómo se llame, pero está rellena como de crema. Deliciosa, tu favorita, muy coreana. A ver. Este es muy bueno. Este pan es tan delicioso. Pidan esto, pidan esto. Aquí tienen esta máquina que es coreana. Y vean, pedí un filtrado y lo está haciendo automáticamente. ¿Traes sed? ¿Traes sed de la mala? De la malísima. Hay que... ¿Qué te pasa? ¿Pura cafeína en tu sed? Exacto. ¿Te gustó tanto que pediste uno? De verdad, de verdad, en esta cafetería estoy viviendo mi sueño coreano en la Ciudad de México. ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿La recomiendas? El café está muy bueno. De verdad, de verdad, en esta cafetería estoy viviendo mi sueño coreano en la Ciudad de México.